Te mueves, te mueves de entre el pueblo Trayendo sanidad Hoy Él está aquí, yo sé que estás aquí Hoy yo puedo sentirte Señor Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo O tú te mueves trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y yo sé que transformado yo seré Yo sé que estás aquí O tú estás aquí Señor Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Una vez más declaralo Yo sé que estás aquí O tú estás aquí Espíritu Santo Todo tu caminar No podemos sentirte Señor Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mil mil milagros Mil milagros recibiré Y yo sé que transformada yo seré Y yo sé que transformada yo seré Y yo sé Y yo sé que transformada yo seré Santo Jesús Oh yo sé Señor que transformada yo seré Oh aleluya Oh tú te mueves Señor Oh aleluya Oh hay sanidad aquí en este lugar Cuánto lo crees Si has venido pidiéndole al Señor Tu milagro en esta mañana Hoy será realizado ese milagro Que tú le estás pidiendo a Dios Aquí hay sanidad Hay liberación Aleluya El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ha llegado a sanarte Entrégale a Él tu corazón Oh te adoramos Dios Hay sanidad aquí Hay sanidad aquí Hay sanidad aquí Y la recibo Levanta tus manos y lo cree Hay sanidad aquí Oh santo Jesús Hay sanidad aquí Hay sanidad aquí Oh santo Jesús Hay sanidad aquí Y yo lo creo Alzó mis manos Hacia el cielo Alzó mis ojos A mi defensor Vino hacia ti Pero hacia ti Al Dios que sana Confío en ti Confío en ti Oh aleluya Hay libertad aquí Oh hay libertad Hay libertad aquí Oh 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 yo lo creo Oh, alzo mis manos, alzo mis manos hacia el cielo, alzo mis ojos a mi defensor. Oh, hacia ti, al Dios que sana, confío en ti. Oh, oh, mire al Salvador, alzo mis manos hacia el cielo, alzo mis manos a mi defensor. Miro hacia ti, al Dios que sana, confío en ti, oh, confío en ti, Señor. La enfermedad no puede quedarse, tu amor perfecto quita el dolor. Eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. Y de claramente la enfermedad no puede quedarse, tu amor perfecto quita el temor. Tú eres el Dios, eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. La enfermedad no puede quedarse, tu amor perfecto quita el temor. Tú eres el Dios, tú eres el Dios poderoso. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. Es tu voluntad que sana esté. La enfermedad no puede quedarse, tu amor perfecto quita el temor. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sana esté. Hay sanidad aquí Hay sanidad aquí Oh, cuánto lo creen Y yo lo creo Oh, vamos, declaralo Hay sanidad aquí Oh, en esta mañana yo soy sano Por el poder de tu nombre, Señor Oh, yo soy sano, Señor Yo soy sano, Señor Oh, en el nombre de Jesús Oh, declaramos sanidad sobre tu pueblo Yo lo creo Oh, lo creemos, Dios Hay sanidad aquí Oh, sí, Señor Hay sanidad aquí Oh, vamos, declaralo, iglesia Hay sanidad aquí Y la recibo Aleluya Oh, recibimos sanidad, Señor Oh, recibimos sanidad, Señor Oh, recibimos sanidad, Señor Oh, tu pueblo te canta, Señor Hay sanidad aquí Oh, gracias, Señor Oh, gracias, Señor Gracias, Padre Y la recibo Aleluya Aleluya Gracias, Señor Aleluya Aleluya Adore al que vive Aleluya Santo, Santo, Santo Aleluya 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 Mire, hoy es un día Mire, hoy es un día de tocarse en el lugar donde usted ha estado enfermo Por tanto tiempo, por tanto tiempo, pidiéndole al Señor que lo cure Tóquese donde le duele, toque ese lugar Y usted recibirá sanidad por el Maestro que está aquí, Aleluya Oh, santo eres, Él le cura en este día, Aleluya Él vino a traer sanidad a este lugar Aleluya Oh, santo eres, Señor Oh, te adoramos, Señor Santo, Santo Oh, adore al Dios que vive Por tus llagas, yo soy limpio Por tu sangre, yo soy limpio Oh, eres mi sanador Aleluya De las cenizas me levantaste De tinieblas me resgataste Dios, eres mi sanador Por tu muerte, tengo vida Oraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador En mi sanador 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 Mi sanador Mi sanador En 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 mi sanador Solo en ti, solo en ti, eres mi sanador, mi libertador, te existen en la cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redención, ganas de tu morir, te vengo en todo en ti, Jesús. Jesús, estamos seguros en ti, Señor, tú eres mi sanador, mi confianza está solo en ti, Señor. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi sanador. Oh, aleluya, oh, aleluya. En cuanto está la confianza en el Señor, su confianza tiene que estar puesta en la mano del Señor. Cuanto tiene su confianza en Él, aleluya. Aleluya, aleluya, solo en ti, Señor, confiamos, aleluya. Gracias, Jesús, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Poderoso eres tú, Señor, poderoso eres tú, Señor, oh, Señor, paseate en este lugar, Señor. Oh, santo eres, Señor, yo sé que tú has tocado tu pueblo en este día, Señor. Grande es tu poder, Señor, aleluya, aleluya. Dame a beber de tu agua, calma la sed de mi alma. Ay, 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 Jesús, y aquella que le diste a la samaritana. Ay, 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 mi vida eres tú. Dame a beber de tu agua, calma la sed de mi alma. Ay, 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 Jesús, y aquella que le diste a la samaritana. Dame a beber de tu amor Jesús Dame a beber de tu espíritu Dame a beber de tu amor Jesús Dame a beber de tu espíritu Yo quiero beber el agua de vida Yo quiero beber el panaceal de agua viva Yo quiero beber el agua de vida Yo quiero beber el panaceal de agua de vida ¡Aleluya! Queremos beber de tu panaceal Señor Yo quiero beber 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 Ríos de agua viva corren por mi ser Ríos de agua viva que no paran de correr Ríos de agua viva corren por mi ser Ríos de agua viva que no paran de correr Yo quiero beber el agua de vida Yo quiero beber el manantial de agua viva Yo quiero beber el agua de vida Yo quiero beber el manantial de agua El agua de mi lado Santo, no me des agua que es la única que salva, aleluya El agua que da Cristo de vida eterna, aleluya Yo quiero beber, no quiero beber Quiero beber, quiero beber Yo quiero beber, yo quiero beber Quiero beber, quiero beber Río de agua viva, corre por mi ser Río de agua viva, que no paras de correr Río de agua viva, corre por mi ser Río de agua viva, que no paras de correr Yo quiero beber, el agua de vida Yo quiero beber, el panacea de agua viva Yo quiero beber, el agua de vida Yo quiero beber, el panacea de agua de vida Santo, poderoso es el Señor, aleluya Gloria a Jesús, aleluya Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro 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 No solo tenia NSFiram de unbereich No era la sombra, ni tampoco Pedro 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 No lo hacemos para los hombres, sino lo hacemos para el Señor Y que mientras aquí los reciben hombres, allí en el cielo los recibe uno de quien se da testimonio Gloria a Cristo Jesús, santo es el Señor, aleluya Juan hermoso eres Jesús, son tus palabras, Jesús, oh glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató, tu poder instó a mí, me dio libertad Le doy gloria, 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 gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, gloria Te doy gloria, gloria, gloria Te doy gloria, gloria, gloria A ti Jesús Juan Hermoso Eres Jesús Con tu palabra Es tu amor Juan Hermoso Eres Jesús Jesús La que me salvó Eres Jesús Con tu poder Me dio libertad Te doy gloria, gloria, gloria Te doy gloria, gloria, gloria Te doy gloria, gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria, gloria Te doy gloria, gloria, gloria Te doy gloria, gloria, gloria A ti Jesús Con una corona de espíritu te hiciste rey por siempre Con una corona de espíritu te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, gloria Te doy gloria, gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria, gloria Te doy gloria, gloria, gloria Te doy gloria, gloria, gloria A ti Jesús Gloria a Jesús, Aleluya Damos gloria al Señor, Aleluya Gloria a Jesús, hay poder en Jesús, Aleluya Te bendecimos Maestro, Aleluya Gloria al Señor, Aleluya Gloria a Cristo, hay poder en Jesús, Aleluya Gloria a Jesús Gloria al Señor, Aleluya Hay poder en el Maestro, Aleluya Cuánto pueden aplaudir al Señor, Aleluya Grandes son sus obras, Gloria a Jesús Innumerables son sus maravillas, Gloria al Señor, Aleluya Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús, Aleluya Gloria a Jesús Qué bueno cuando el Señor se mueve en medio de nosotros Gloria a Jesús Cuando su presencia nos visita, Gloria al Señor Y podemos sentir al Espíritu de Dios Obrar en nuestras vidas, Gloria a Jesús La Biblia dice que cuando Él obra en nuestra vida Nosotros no podemos continuar siendo igual, Gloria a Jesús Él rompe cadena, Él liberta, Gloria a Jesús Y Él nos da lo que nosotros necesitamos conforme a su propósito en Gloria, Gloria al Señor, Aleluya En esta mañana doy gracias a Dios y sinceramente doy gracias a mis pastores Por la oportunidad que me concedieron de compartir con ustedes hasta este momento, Gloria a Jesús Ahora vamos a pasar a nuestra secretaria, la hermana María Isabel Para que ella sea quien dé los anuncios Y luego le esté pasando al Pastor, Gloria a Jesús Que el Señor le continúe bendiciendo Gloria a Jesús Dios bendiga a Ruth en gran manera Que Dios te bendiga a ti iglesia Dios te bendiga más Al nombre de Cristo A su nombre Gloria al Señor Esperaba la presentación de la escuela dominical No tienen presentación hoy en los departamentos Amén, muy bien, amén Saludamos a los líderes del altar Gloria al Señor Dios bendiga al Pastor Blanco, al Ministro, Gloria a Jesús Hermanos Carlos Pérez Gloria al Señor Esta servidora, Gloria a Jesús Estaremos presentando, verdad, los anuncios de esta semana, mis hermanos Y primeramente queremos, antes de todo, orar por el papá de Areli Gloria a Jesús Él estará regresando a Honduras Amén Puede ponerse de pie, mi hermano En la iglesia también vamos a orar por él Para que el Señor sea guardándolo, guiándole y haciéndole llegar bien Amén Que Dios sea el piloto de ese avión En el nombre de Jesús Esquena tus manos sobre él Gloria a Jesús Señor, en el nombre de Jesús Oramos, Padre Delante de tu presencia, Señor Y aquí te presentamos a tu hijo, Señor Padre, mira que él va a regresar, Señor Dios mío, a la República de Honduras Y oramos, Señor Para que tú sea guardándole, Señor En esta salida, Señor Así como tú guardaste su entrada, Señor A los Estados Unidos, Señor Oramos, Señor Para que su regreso sea, Dios mío, Padre De manera, Padre, segura, Señor Padre, que tú le guardes en su caminar, Señor Que tú seas el piloto de ese avión, Señor Que tú seas cuidándole, Señor Amado, aleluya De todo peligro, Señor Del hombre sanguinario, Señor De todo acecho del enemigo, Señor Líbrale y guárdale, Señor Oramos todo esto en el nombre de Jesús Amén, amén Gloria a Dios También quisiera invitar a ponerse de pie Gloria a Jesús Puede sentarse los hermanos Amén Quiero invitarse a ponerse de pie A los pastores Rafael y Paula Romano Román, amén También a la señorita Catherine de la Rosa Hola, sí, amén Y también al joven Henry ¿Cómo le dice la iglesia? La casa de Dios Cristo le ama y nosotros también Amén Muchísimas gracias por estar con nosotros Son más que bienvenidos Gloria a Jesús Que Dios le bendiga Y que sea más que bienvenido Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Jesús Que bueno es estar en la casa de Dios Aleluya Dios es más que bueno Gloria a Dios Amén Dios te bendiga más Catherine Dios te bendiga más Y que Dios bendiga también a los pastores Que nos visitan hoy Desde la República Dominicana Amén Gloria a Jesús ¿Cuántos dominicanos en esta iglesia? Aleluya Gloria a Dios Dios es más que bueno Bueno, ahora paso a dar los anuncios Amén Rapidito y brevemente Sabemos, verdad, que como de costumbre Durante la trayectoria semanal Tenemos servicio de oración Amén Testimonio los martes a las 7 y 30 hermanos En este servicio le invitamos a todos los hermanos que tengan oración y petición Venir los martes a las 7 y 30 Este horario lo hemos reservado mis hermanos Precisamente para eso Para invocar la divina presencia de Dios Para que traiga sanidad Para que traiga, aleluya, liberación Amén Y para que traiga consuelo a aquellas vidas, verdad, que están atormentadas Entonces oramos, gloria a Jesús Los martes Hemos sacado ese día precisamente para la oración No deje que se lo cuente Usted puede venir y verlo por sí mismo Es para orar Amén Gloria a Jesús Esos son todos los martes Todos los martes a las 7 y 30 Y ya, verdad, por consecuente Ya los viernes, gloria a Jesús Son los servicios, verdad Que tenemos acá Dependiendo, verdad La característica que tenga este servicio Para este jueves 17 de octubre Mis hermanos A las 7 Queremos invocar de parte del cuerpo ejecutivo de la iglesia Y del pastor A los líderes de cada departamento Dígase, departamento de caballeros El hermano Hidalgo Departamento de los jóvenes La hermana Dayan Patricia El hermano Juan Mena Pueden venir Gloria a Jesús Del departamento de los niños La hermana Lucía La hermana Jenny Y de los demás departamentos correspondientes La hermana líder que sea De cada departamento O sea, de dama, de caballeros Así como lo anuncié Queremos invitarles Que la cabeza de cada uno de estos departamentos ministeriales Vengan el jueves a las 7 De la noche Este jueves, mis hermanos 17 de octubre A una reunión muy importante Que vamos a tener acá Con el cuerpo ejecutivo Y el pastor Amén Esto va a ser este jueves 17 Es muy importante Se lo estamos anunciando, verdad Desde hoy Puede que en la trayectoria de la semana Yo también envío un texto A los hermanos Pero desde ahora, verdad Le invocamos A cada representante De los departamentos ministeriales Venir el jueves 17 de octubre A las 7 de la noche Esta reunión va a ser muy importante Mis hermanos Necesitamos, verdad Trabajar unidos Para la agenda Que vamos a trabajar En el 2020 Amén Gloria al Señor Luego el viernes Esta misma semana El viernes 18 de octubre Tendremos el servicio De carácter misionero Y dirigido por los caballeros Amén Disculpe, mis hermanos Este viernes 18 Este va a ser el dirigido Por los niños y los jóvenes Amén Entonces el próximo viernes 25 de octubre Ya el que Entonces este va a ser dirigido Por los caballeros Y va a ser misionero Amén Amén Luego el sábado 26 de octubre Este sábado que viene No, sino el próximo Será el aniversario De la tercera iglesia Cristiana Jesucristo Esta es la iglesia Pastoreada Por los pastores Rosalín Cepeda Y José Miguel Cepeda Amén Vamos a confirmarle En la trayectoria De la semana El horario Que nos vamos a reunir Acá Porque la Iguagua Va a estar al servicio De los hermanos Amén Para llegar a esta iglesia Gloria a Jesús Y también finalmente Le invitamos a los padres De los niños Gloria a Jesús Que conocen Verdad Del programa De lluvia de sabiduría Que va a seguir Verdad Trabajando hasta Final de octubre Según la hermana Lucía me confirmó Estas actividades Se están llevando a cabo Cada sábado Mi hermano De 10 a 1 de la tarde Amén Amén Así que anímete A traer sus niños Amén Van a ser más Que bendecidos Dios ha bendecido La vida de las hermanas Que están trabajando Con ellos Las han preparado Las han capacitado Así verdad Contando de que Ustedes puedan beneficiarse De esa bendición Amén Pues que Dios le bendiga más Cuerpo de Cristo Dios le bendiga mucho más Y damos gracias al Señor Verdad Por este maravilloso día Por este día Que hemos verdad Reservado Para Dios Gloria a Jesús Para escuchar Gloria a Dios Lo que Él tiene Para nosotros hoy Y por eso entrego Este micrófono En manos de nuestro pastor Julio Blanco Dele palma al Señor Dele palma Dele palma Al Cristo De la gloria Aleluya Aleluya Dele una alabanza Sin música Y dele una alabanza Dele una alabanza Y de lo más profundo Del corazón Recuerde que usted Y yo hemos sido llamados Para la alabanza De su gloria Aleluya Ay se cansaron Se cansaron Se cansaron Aleluya Que lindo Dios Tome asiento Usted sabe que aquí En la tierra Nosotros estamos ensayando Amén Yo creo que me confirma La Jenny Porque escuché que Hasta final de noviembre Ok Ok Perfecto Dios es bueno Voy a pedir mis amados Bendecimos una vez más A los pastores Que están aquí En medio nuestro Alabado sea el nombre De Cristo Y las visitas Que están aquí Alabado sea el nombre Del Señor Vaya al libro De Efesios Capítulo 6 Aleluya Quiero darle gracias Gracias a los caballeros Que se motivaron El día de ayer El mensaje llegó El mensaje que predicó Nuestro hermano Rafael Reynoso Llegó Y luego cuando llegué A mi casa Me llamaron Pastor Quiero ir con usted Y la pasamos Muy bien Llegamos como La una y media Más o menos Pero nos gozamos Para ellos Fue una experiencia Maravillosa Amén Su primera vez Estábamos cogiendo Un entrenamiento Este año La caja del amor La vamos a utilizar Para evangelizar Y vamos a formar Un equipo Todo el que quiera Evangelizar Lo vamos a convocar Aquí Amén El día que llegue La carne Y la vamos a subir La vamos a dejar En el autobús Abajo Y desde ahí Vamos a comenzar En un perímetro De la comunidad A tocar puertas Y a llevársela A familias Luego vamos a estar Hablando Cómo debemos hacerlo Un viernes Tomar por lo menos Cinco o diez minutos Martes también ¿Verdad? Para poder ser De bendición Amén Este año No se la voy a entregar A ustedes El propósito De la caja No es para la iglesia Entiende La caja del amor Se da Para bendecir una vida Y además Mis amados Es un anzuelo Para poder llegar A una familia A su nombre Iglesia A su nombre Gloria a Dios Ya lo tiene Gloria a Dios Vaya al capítulo Seis Verso diez Gloria a Dios Una porción Escritural Bien conocida Mi alma Alaba La gloria De Dios Aleluya Los martes Déjenme decirles Los hermanos Que Que no están Llegando Los martes Los martes Están llegando A veces Hasta cuarenta Hermanos A la oración Y uno De los propósitos Principal No es orar Por nuestras necesidades Sino venir A interceder ¿Verdad? Por la comunidad Por las naciones Pararnos en la brecha Que eso es lo que el Señor Quiere Y de paso Incluimos ¿Verdad? Nuestras peticiones No se quede amado Dios está haciendo Cosas grandes Dios está haciendo Cosas grandes Hay que orar En todo tiempo En todo tiempo En la buena Y en la mala Y es mejor orar En la buena Que en la mala Porque en la buena Nos estamos preparando Escuche bien Nos estamos preparando Alabado sea El nombre de Cristo Vamos a dar lectura A la santa Bendita y palabra De Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y de su Santo Espíritu Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Vestido De toda La armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las Eschanzas del Diablo Porque no tenemos Lucha Contra sangre Y carne Sino contra Principados Contra Potestades Contra los Gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra 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 Huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Por tanto Toma toda La armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día Malo Y habiendo Acabado Todo Estar Firmes Estar pues Firmes Ceñido Vuestros Lomos Con la verdad Y vestido Con la coraza De justicia Y calzado De los Pies Con las Presto Del evangelio De la paz Sobre todo Toma el escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos los Dardos De fuego Del maligno Y toma El yermo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es La palabra De Dios Orando En todo Tiempo Con toda Oración Y súplica En el espíritu Y velando En ello Con toda Perseverancia Y súplica Por todos Los santos Padre Te damos Gracias Dios mío En esta Hermosa Mañana Donde Nos ha dado El privilegio Señor De estar aquí En tu casa Para adorarte Exaltarte Darte Toda Pleistecía Te damos Gracias Señor Porque Le hemos dado Lectura A esta bendita Palabra Esta palabra Que es poderosa Esta palabra Que nos habla Nos ministra Nos redalgulle Es como Altillo Señor Que quebranta La peña Pero también Usted nos Es solda Nos alvierte Y va A través De la misma Dios mío Padre Te damos Gracias Por ella En el nombre De Jesús Amén Tome asiento Gloria El Señor El Señor Usted Le puede Poner El tema Que usted Quiera Se lo Dejo A su Discreción Si le Quiere Poner Guerra Espiritual Póngaselo Si le Quiere Poner La Almadura De Dios Póngaselo Aquí Lo importante Que nosotros Apliquemos La palabra Del Señor A su Nombre Iglesia A veces Escuchamos El tema Y decimos Wow Que tema Tan poderoso Pero que Estamos Haciendo Con lo Que estamos Recibiendo En estas Palabras Mis amados El apóstol Pablo No está En un hotel Escribiendo Inspirado Por el Espíritu Santo No está En una Playa Cogiendo Freco De la Misma Cálcel El apóstol Pablo Inspirado Por el Espíritu Santo Escribe Esta Carta Y aquí Está dando Las últimas Pinceladas Del libro De Efesio Alabado Sea El nombre Del Señor Nos va A una Exaltación Porque Muchas veces Amado Queremos Ignorar Escuche Bien Queremos Nosotros Confiarnos Vivir Una vida Como nosotros Querramos Sin entender Que un Enemigo Poderoso Porque Hay gente Que dice Satanás Es un León Pero Sin diente Métale La mano Por eso Está devorando Muchas Personas Amén Porque Obviamos El poder De Satanás Bendito Sea El nombre De Dios Sabemos Que el Poder De Satanás No se Puede Comparar Con El poder El de Dios Pero Tiene Poder Por eso Hay tantas Vidas Que están Destruidas Amado Que son Vulnerables Escuche Bien A los Ataques Del enemigo Y es Lamentable Decir Que en Estos Tiempo La iglesia No ha Tomado En serio Amado El Confrontamiento La Confrontación Que hace El enemigo Venimos Cantamos Dos coros Alabamos Al Señor Cumplimos Con Nuestros Diezmos Nuestras Ofendas Pero Después De Ahí De La Puerta Queremos Vivir Como Yo Quiero Amén Como Me Da El Deseo A su Nombre A su Nombre Iglesia Y El Enemigo Haciendo Estrago Y El Enemigo Destruyendo Vidas Por eso Usted Ve Personas Que Están En Las Iglesias Y Llevan Doble Vida Algunos Llevan Tres Vidas Hasta Cuatro Vidas Alabado Sea El Nombre Del Señor Y No Son Instrumento De Dios Sino Son Instrumento De Satanás A Su Nombre Iglesia Y Muchas Veces Nos Escudamos Detrás De La Iglesia Escuche Bien Pensando Que La Iglesia Nos Va A Salvar Lo Que Va A Garantizar Tu Boleto Hacia El Cielo Escuche Bien Es Una Relación Que Tu Tengas Con Jesucristo Es Una Vida De 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 Entrega Es Una Vida De Sometimiento Y En Este Tiempo La Gente No Se Quiere Someter A Jesucristo Gloria A Dios Por Aquello Que Coge En Curso De Guerra Espiritual Si Hay Entrenamiento Por Ahí De Que Me Vale Yo Cojo Entrenamiento Si Yo No Me Someto Si La Misma Palabra Dice Someteo Pues A Dios Cuando Tú Te Sometes A Dios Sabe Lo Que Va A Ser El Señor Te Va A Preparar Te Va A Fortalecer Y Tú Puedes Resistir Al Diablo Están Aquí Todavía Por Eso La Biblia Dice Por Lo Demás Hermano Fortaleceo En El Señor Y En El Poder De Su Fuerza Para Poder Poder No La Armadura De Dios Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es Fortalecer Lo Están Aquí Lo Que Va Resistir Escuche Bien Amado Los Ataques Del Enmigo Es La Fortaleza Que Viene De Dios A Su Nombre Iglesia A Su Nombre Dele Palma Al Señor Gloria Dios Yo te hago una pregunta Donde tú te estás fortaleciendo De donde está viniendo tu fortaleza Tu fortaleza viene de lo que tú tienes materialmente Tu fortaleza viene de tu estatus social De tu sabiduría Del conocimiento que tú tienes Bueno Yo conozco muchas personas que tienen conocimiento Y hoy están como guarapo En el mundo perdido En la droga Destruido Escuche bien amado Gentes Gentes Eminentes A su nombre Iglesia ¿Sabe por qué amado? Porque ellos confiaron En ellos Y crearon su fortaleza En ellos Y se olvidaron Que la fortaleza Viene De aquel que nos llamó La fuente Inagotable El hermano decía El viernes Oiga Que nosotros somos Él es la vi Y nosotros somos Los pámpanos Separado de él Usted y yo Nada Podemos hacer Brinca y patale Pero cuando tú Te separas De Jesucristo Tú estás solo Por eso Dios No respalda Lo que él nos ha dicho ¿Están aquí? ¿Están aquí? Gente que vive Todo el tiempo Que Dios me dijo Que Dios me dijo Que Dios esto Que Dios y aquello Que Dios esto Que Dios aquello Confundiendo Al pueblo Escuche bien Confundiendo Al pueblo A su nombre Iglesia Amado No es O no debe ser Escuche bien Nuevo entender Que estamos En guerra Espiritual Desde que usted Se convirtió Usted Tiene una guerra Espiritual Escuche bien Amado Desde el principio De la creación Del mundo Desde que Dios formó Al hombre Y lo puso En el huerto Del Edén Estamos en guerra ¿Hello? Estamos en guerra Por eso El enemigo Siempre va a tratar De dañar Los planes De Dios A su nombre Iglesia Y a nosotros Se nos olvida Amado Que Dios No ha llamado Con propósito Externo Alabado sea El nombre Del Señor A nosotros Se nos olvida De que Él venció En la cruz del Calvario Para que nosotros Caminemos Con esa confianza Escuche bien De que si se puede Jesús vino Aquí en la tierra Déjame explicarte Vino aquí en la tierra Vino como hombre Y vino como Dios Y nos enseña A nosotros Que humanamente Usted y yo podemos O sea Nos dio la demostración De que si podemos A su nombre Iglesia A su nombre Lo que fue tentado Escuche bien Fue la parte humana Porque el enemigo No puede con lo divino ¿Sabe lo que quería Satanás? Que el hombre fallara La parte humana De Jesús Ahí dice que fue Llevado por el Espíritu Pero el Espíritu Lo soltó Lo dejó ahí Ahora saca Lo que tú tienes A su nombre Ahora saca Lo que tú tienes Alabado sea El nombre de Cristo Por eso Por eso cuando tu fortaleza Está en Dios Amado Cuando vengan Las tentaciones A tu vida Cuando vengan Situaciones difíciles Lo primero Que tú vas a hacer Entender A quien tú Le estás sirviendo Alabado sea El nombre de Cristo Quien murió En la cruz del Calvario Por ti A su nombre A su nombre Oh gloria a Dios El enemigo sabe Todavía no está Condenado Porque usted es salvo Pero todavía La consumación De la salvación No se ha manifestado Y ahí es que está El peligro Y estamos confiados Soy salvo Me voy para el cielo Ah Siempre salvo Puedo hacer Y deshacer Y siempre soy salvo Bueno si así Te vas a encontrar Con Calvino A su nombre iglesia Mire Sabemos Hay un enemigo De nuestras almas Hay que entender Que hay un enemigo Un enemigo De nuestro Dios Que está dispuesto A ponerse A su reino Desobedeciendo Su voluntad Por otro lado Dios Nos ha dado Todo lo necesario Para poder Estar firme Escuche bien Y es lo que nosotros Vamos a ver En este día Lo primero que leemos Es De donde viene Nuestro poder Nuestra fuerza Amado No es precisamente De la armadura Yo quiero que tenga Claro esto No es de la armadura Que viene la fuerza Aleluya Esa fuerza Viene de Cristo Jesús Esa fuerza Viene de nuestro Dios Si usted no mantiene Una relación Personal Con Jesucristo Usted no va a recibir Fuerza Usted no va a recibir Fortaleza A su nombre A su nombre Iglesia Hay gente Que quiere poder Sin relación Sin comunión Amén No hay búsqueda Simplemente Confía en ellos mismos Pero no hay Una comunión Por eso Hay personas Que están vacíos Están vacíos Necesitan llenarse En Dios Alabado sea Al nombre De Cristo A su nombre Iglesia A su nombre Mire Esto comienza Con el llamado A depender Del poder De Dios Una dependencia Total Usted y yo Tenemos que aprender A depender De ese poder Y es que Es un mandamiento Escuche bien A fortalecernos Y esto está En voz pasiva Alabado sea El nombre Del Señor Lo que implica Que no podemos Hacerlo Por nosotros Solo La Biblia dice Fíjate de Jehová Es todo tu corazón No te apoyen Tu propia Prudencia Reconócelo En todos tus caminos Y él va a enderezar Tus veredas A su nombre Iglesia Esto no va A depender De nosotros Esto va A depender De él Alabado sea El nombre De Cristo Por eso Vemos tanto Estrago En la casa De Dios En el pueblo De Dios Amén No hemos enfocado Y hay que enfocarse En su Dios Pero no hemos Descuidado De un enemigo Que tenemos Usted está entendiendo Y hay puertas Que hay que cerrarla Puertas Que se han abierto Iglesia Son puertas Espirituales Usted no la está viendo No la puede percibir ¿Por qué? Porque está desenfocado De los que tienen Que enfocarse Alabado sea El nombre De Cristo Y el enemigo Se deja tranquilito Ahí gozándose 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 De los caminos De los caminos De los caminos Del propósito Eterno Que Dios Tiene contigo Iglesia Uno de los propósitos De Satanás Es distraerte Traer desánimo De que usted No se afirme En los caminos De Dios Ese es el propósito De Satanás Escucha bien Y te dice Te va a poner Como religioso Ahora Tú puedes vivir Doble vida Gozarte en el mundo Y puedes gozarte Con Dios Eso no es nada Dios es un Dios De amor Él no te va a castigar No Tú puedes Vivir doble vida Eso no es nada Dice Satanás Y usted se lo cree Y usted se lo cree ¿Entiende? Por eso Nuestra vida Es tan así Mire Hay un tema Que hemos estado hablando Acerca de las enfermedades Por ejemplo La enfermedad Vinieron por el pecado ¿Verdad? Sabemos que cuando Adán y Eva pecaron Vino la enfermedad Ahora Ya el daño Está hecho Escuche bien Ya este cuerpo Yo puedo ser Un hombre más santo ¿A quién la tiene? Puedo ser la voluntad Eso no me impide a mí Desde que yo no me voy a enfermar Me voy a enfermar Pero muchas veces Provocamos Cosas en nuestra vida Adelantamos el proceso Amado Porque no estamos Obedeciendo al Señor Alabado sea el nombre de Cristo Y abrimos puertas Para que Satanás Haga estrago en nuestra vida Usted tiene la autoridad Tiene el poder Para poder cerrar puertas Y decirle Te equivocaste Satanás Yo sé en quien Yo he creído Yo sé que mi Redentor vive Alabado sea el nombre de Cristo Tú no te vas a salir Con la tuya Hasta ahí llegaste Y Satanás Decir Oh oh Despertó Yo me voy Yo me voy Porque tú Sabes en quien Usted Ha creído Alabado sea el nombre de Cristo Escuche bien Dice la palabra Dice la palabra También Añade vestido Y está hablando De ponerte una vez más Y para siempre La armadura De Dios La armadura De Dios Hermano Carlos No es para yo Ponérmela hoy Y quitarmela Tiene que estar Con nosotros Hasta que Cristo Venga ¿Usted escuchó? Hasta que Cristo Venga Amén Ahora ¿Cuál es la armadura Que usted se está poniendo? Hello La Biblia me dice Que tengo que ponerme Y es Específica En lo que está diciendo Que la armadura Que tengo que ponerme Es la armadura De Dios Y punto Pero muchas personas Se ponen la armadura Del conocimiento La La armadura De la fama La armadura Del dinero Todo lo puedo hacer Con el dinero La armadura De los dones Tengo el don Tengo a Cristo Hola La La armadura De la relación Hello La armadura De los títulos A su nombre El apóstol Pablo Dijo Que todo eso Lo tenía como basura Oye Todo eso Con tal de ganarse Escuche bien A Cristo Todo eso Hay que tenerlo Por basura Aquí el grande Es él El importante Es él Alabado sea El nombre Del señor Por eso La armadura Que tenemos Que ponernos Es la armadura De Dios A su nombre Iglesia A su nombre Ponerse la armadura De Dios Es una actitud De obediencia Porque es un mandato No es una opción No es que usted Quiere Es que Dios Te manda Que te tiene Que ponerte La armadura Entonces cuando Cuando Estamos siendo Atacados Por el enemigo Porque el enemigo Es lo que está Buscando una brecha Amén Él dice Ese cristiano No tiene la armadura Voy para ese A trabajar Claro Porque así El enemigo No va No va a trabajar Con los que están Con su armadura Puesta Él va a agarrar Los cristianos débiles Los debiluchos Y va a trabajar En la vida De ellos Amén Amado No dice Alguna Si no dice Todas No dice Todas Escuche bien No tiene Ese Dice Toda La armadura De Dios Es como dice La palabra No dice Los dones Pero Toda La armadura De Dios Porque es Un conjunto Usted no puede decir Que Que se Se pone un pantalón Y sale sin camisa Y decir que está vestido Hello Usted no puede decir Que anda de trajeado Y sin zapatos Y decir que está vestido Para estar vestido Tiene que tener Todo Completo A su nombre Iglesia Ahora Estoy yo vestido De Dios Aleluya Estamos vestido De Dios O de que Estamos vestidos A su nombre Iglesia A su nombre El enemigo Paciente Si no se desespera Le dice Yo Yo te espero Yo me quedo aquí Tranquilito Y espero Que tú hagas Lo que tú quieras Pero no vemos Porque mi trabajo Es destruirte Te dice Satanás Satanás No va a descansar Amado Estamos cansados Que nos estén Predicando Que nos estén Llevando a la gloria Y que no nos digan La verdad Para que no nos vayamos Al infierno Alabado sea El nombre De Cristo El pueblo De este tiempo Amado Está acostumbrado Que nos lleven A la gloria Que van a recibir Que Dios te bendice Yo lo sé Porque la vida Lo dice Amén Pero también Tienes que decirme Cómo yo puedo Tener la bendición Qué yo puedo hacer Para no perderme Voy a decir esto Y va a sonar Un poquito fuerte Hay gente Que son amigos Del evangelio Amigos Del evangelio ¿Usted entendió? Se lo vuelvo a decir Son amigos Del evangelio Le gusta la iglesia Le gustan los foros Pero no tienen Compromiso Con el Señor ¿Usted entendió Lo que es un amigo? Esos son amigos Del evangelio No están dispuestos A morir Necesitamos gente Muerta Aquí en la casa De Dios ¿Cuánto están muertos? Hay que orar Para que mueran ¿Cuánto están muertos? ¿O tampoco Han entendido? Hermana Hay que darle Disipular De doctrina Hay que morir Amén Dios quiere Gente muerta Iglesia Que mueran En Él A su nombre Los que mueren En Cristo Jesús Dice la palabra Que van a resucitar Con Él Y hay gente Que no quiere morir ¿Sabe por qué? Porque están tan Apegados A las cosas Del mundo Que no quieren soltar Las cosas Del mundo Que silencio ¿Cuánto salieron Por ahí? Esta es la verdad Esta es la verdad Y esto no es Un mensaje fuerte No Esto no es un mensaje fuerte Esto es la palabra Es la Biblia Iglesia Es fuerte Para aquel Que no se quiere Despegar Del mundo Voy a decir Otra cosita Muchos Salieron Del mundo Pero el mundo No ha salido De ellos Ay 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 Pastor ¿Qué usted está diciendo? Voy a decir Otra Muchos Salieron Dejito Pero están Arrastrando La cadena Dejito ¿Les suena? Clín 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 Ya me está Retorciendo La cara Ya veo Gente Incómoda Yo Veo gente Que se está Volteando De banca Eso Psicológicamente Sabemos ¿Verdad? Y eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Amén De que el mensaje Te llegue Para que entienda Que hay un enemigo Tu enemigo No es tu hermano Entienda Tu enemigo No es tu esposa Tu enemigo No es tu esposo La vida dice Que nuestra lucha No es contra sangre Y carne Estamos perdiendo El tiempo Los unos a los otros Peleando Peleando Los unos a los otros Cuando hay un enemigo Común Que se llama Satanás El adversario El diablo Como usted quiera Llamarlo A su nombre Iglesia Yo no estoy esperando Gloria a Dios Ni aleluya Yo no estoy esperando De que usted Que haya una garabía Ahí No Yo no soy De esos predicadores No Yo estoy predicando La palabra Yo no me motivo Por lo que usted haga Allá abajo Alabado sea Al nombre De Cristo A su nombre Iglesia La gente No ha entendido Que su único Enemigo Se llama Satanás Cuando usted Entienda eso Amado Usted va a entender Que su Su hermano El que usted Tiene a su lado Alabado sea Al nombre De Cristo No es su enemigo Y que tiene Que estar en paz Con ellos Mientras Satanás Ve que estamos Peleando los unos A los otros Está contento Porque estamos Desviados Esta es una lucha No es una lucha Carnal Es una lucha Espiritual Entienda esto Y la lucha Espiritual Se hace En el espíritu No en la carne El que pelea En la carne Tú me dices Yo te digo Tú me dices Yo te digo Pero el que pelea En el espíritu Lo hace de rodillas Anda Y camazo Oh gloria A Dios A su nombre Iglesia Pero si usted No ora ¿Cómo va a pelear Espiritualmente? No aquí no No es tu iglesia Es una iglesia Que ora Es una iglesia Que ora A su nombre A su nombre Y dice Para que podamos Estar firme Cuando todo Haya acabado Un día El tormento La angustia La angustia Va a terminar Un día Va a terminar ¿Cuándo va a terminar? Cuando nos vayamos Con Cristo Si te digo Que va a terminar Aquí en la tierra Te estoy hablando Mentira Amén iglesia Por eso Tenemos que estar Preparados Todo el tiempo Tenemos que estar Fortalecidos En el Señor Tenemos que Ponernos la armadura De Dios Para que podamos Resistir Amado Contra toda Malicia Del diablo El diablo Está organizado Déjame decirte El diablo Está organizado Y tiene ejército Contra el pueblo De Dios Estamos nosotros Organizados Por eso Lo primero Que dice Que tenemos Que ponernos El cinturón Diga conmigo Cinturón Que es la verdad La verdad Escuche bien Dice Ceñido Vuestro lomo De la verdad El cinturón Servía Amado Para ajustar La túnica Proteger La parte Posterior Del cuerpo Y sostener La vaina Que soportaba La espada Parece que Eran dominicanos Ahora Lo que Ajusta La ropa A tu vida Lo que La mantiene A su sitio Es la sinceridad Están aquí Cuántos Son sinceros Tenemos Que ser sinceros Sinceros Los unos A los otros Tenemos Que ser sinceros Con Dios Cuántos Saben Que Dios Lo sabe Todo Dios Lo sabe Todo Él es Onisciente Pero Él quiere Que seamos Sinceros Que cuando Tú te Postres Delante De su presencia Tú te Desnudes Delante De él Le diga La verdad Le hable Tal como Pero Venga Acá Como yo Voy Adante De la presencia De Dios Sabiendo Yo Que yo He pecado A decirle Señor Si en algo Yo te he pecado Si en años Te he fallado No hermano Dígale Que usted Pecó En que usted Falló Pídale Que le ayude Que lo fortalezca En esa área A su nombre Sabe usted Que el enemigo Va a atacar Las áreas Más vulnerables La debilidad Suya Entonces usted Tiene que trabajar En esa debilidad Usted no puede Coger Esa debilidad Como una licencia Para pecar Y decir Hermano Es que eso Modento Tenemos una debilidad Así Pero Que yo Estoy haciendo Con mi debilidad Que yo estoy haciendo Tengo que fortalecerla Tengo que fortificarla Para cuando el enemigo Me tire No me penetre A su nombre Iglesia A su nombre La verdad Escuche bien Amado Es importantísima Para contrarrestar Al padre De toda mentira Como usted Como usted va a Contrarrestar El diablo Con la verdad Amén Además Como un cristiano Podría ser No íntegro Por eso La verdad Tiene que estar En nosotros Amén A su nombre Iglesia Muchos de los Apóstoles Murieron Por la verdad No renegaron A Jesucristo Perdieron Su vida Escuche bien Por la verdad Que Jesucristo Amén Juan 1.7 Dice porque La ley Por Moisés Fue dada Mas la gracia Y la verdad Por Jesucristo Fue hecha A su nombre Iglesia Juan 14.6 Jesús dice Yo soy el camino La verdad Y la vida ¿Quién es la verdad? Jesús Tenemos que ponernos El cinto De la verdad Que Jesús Juan 8.31 36 Y decía Jesús A los judíos Que habían creído Si vosotros Permanecieran Mi palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libre A su nombre Por eso Tenemos que Ponernos El cinto De la verdad Porque esa verdad Va a traer Libertad A tu vida A su nombre Iglesia Vístete de Cristo Iglesia Vístete de Cristo Vístese De su verdad No solo porque Somos llamados A ser imitadores De él Sino porque Él nos dice Que él es la verdad Y que a través De él Escuche bien Nos llegó la verdad A través de Jesús Amén Si usted tiene A Jesús Tiene la verdad Amén Amén hermano Es la obediencia A sus mandamientos Que nos revelan La verdad Que nos hace Libre Cuando usted Obedece Cuando usted Se somete Esa verdad Esa verdad Va a ser Revelada En su vida Amén Iglesia También nos dice Que nos pongamos La coraza Que es la justicia Vestido De la Cota Que es Coraza De justicia Cada creyente Está vestido Con la justicia De Cristo La justicia De Cristo Amén Así que Pablo En la cárcel Cuando escribió Esta carta Veía a los soldados Romanos Con su armadura Pero también Recordó el pasar Del antiguo Testamento Que ahora Había Cobrado Una nueva Revelación Para él Según De Corintios 5.21 Dice Al que no Conoció pecado Hizo pecado Por nosotros Para que nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios En él Oiga eso Que fuésemos Justicia De Dios En él Amén Y seguía 59.17 Pues de justicia Se vistió Como De coraza A su nombre Iglesia Es la justicia Que viene De Cristo Que te protege Ante las Terribles Acusaciones Del malino Dios es un Dios Justo Escuche bien Romano Romano Dice 8 Ahora pues Ninguna Condenación Hay Para los que Están en Cristo Jesús Los que No andan Conforme A la Carne Pablo Aquí Especifica No es Para todo Es para los que No andan Conforme A la Carne Sino Que andan Conforme Al Espíritu ¿Quién Acusará A los Escogidos De Dios Dios Es el Que Justifica ¿Quién Es el Condenará Cristo Es el Que murió Más Agún El Que También Resucitó ¿Quién Además Está A la Diestra De Dios El Que También Intercede Por Nosotros El Enemigo No va A poder Acusarte Porque La Justicia De Dios Prevalece Contra Todas Acusaciones Que el Enemigo Haga Contra Tú A su Nombre A su Nombre Iglesia Eso Merece Un Aplauso Eso Merece Un Aplauso Alabado Sea Al Nombre De Cristo El Enemigo Va A querer Acusarte Porque Mira Vamos A fallar Usted Y yo Pecamos De Pensamiento De Palabra Y De Juicio Y El Enemigo Va A querer Una Cosita Y La Va A querer Poner Bien Grande Y Va Una vez Yo Lo Vi Fumándose Un cigarrillo Por eso Tú Lo Ves Comiendo Chicle Todo el Día Si Cualquier Cosita El Enemigo Va A querer Acusarlo Pero Lo Que El Enemigo No Sabe Que Ya La Persona Fue La Presencia De Dios A Humillarse A Pedir Perdón Y Cuando Él Viega A Acusarnos Delante Del Padre Ya Jesús Se Para Y Dice No Mi Sangre Yo Derramé Por Esa Vida Esa Vida Ha Sido Perdonada Por Eso Usted Y Yo Tenemos Que Humillarnos Todos Los D Nuestra Vida Todos Los Días Tenemos Que Delante De Dios Todos Los Días Usted Tiene Que Humillarse Todos Los Días Si Usted Pasa Un Día Sin Humillarse Tiene Que Revisarse Hay Problema Iglesia Hay Problema Amén Pero Aquí No Solo Amado Nos Habla De La Justicia Que Dios Nos Da Sino También De La Integridad No Podemos Apropiarnos De La Justicia Escrito Una Vez Más O Una Vez Y Luego Pecado Sin Quedar Sin La Protección De La Coraza Hello Ya Me Perdonó Amén Tiene Que Decidir Día A Día Estar En Cristo Día A Día Estar En Cristo Usted Y No Somos Niños Usted Y Yo Sabemos Lo Que A Dios Le Agrada Y Lo Que A Dios No Le Agrada Amén Amén Iglesia Usted Y Yo Sabemos Lo Que Es Pecado Y Lo Que No Es Pecado Usted Y Yo Sabemos Lo Que Alimenta El Espíritu Y Lo Que Alimenta La Carne Lo Sabemos Usted Y Yo Verdad Que Si Pero Eso No Hay Escusa Alabado sea El Nombre De Dios A Su Nombre Iglesia Dice 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 Que Nos Pongamos Los Zapatos Que Es El Evangelio De La Paz Calzado Los Pies Con El Aspecto Del Evangelio La Paz Para Movernos Escuche Bien Ir Bien Calzado Hay Que Estar Bien Calzado Los Soldados Llevaban Un Calzado Que Le Ayudaba A Moverse Con Con Y Protección Dicen Por Ahí Que Uno Tiene Que Tener Un Buenos Zapatos Y Una Buena Cama Escuche Bien Un Un Buenos Zapatos Y Una Buena Cama Es Lo Mejor Que Uno Pueda Tener Usted Trabaja Cómprese Un Zapatos Bueno No Compre Un Zapatos De 20 Pesos Que Eso Le Va Daña La Columna Cómprese Un Zapatos Buenos Que Usted Se Siente En El Aire Cómprese Una Cama Que Usted Desea Acostarse Amén Iglesia A su Nombre Deje Estar Comprando Cositas Por Ahí Cosas No No Reúna Para Una Buena Cama Y Una Buena Cama No Cuesta 300 A su Nombre A su Nombre No Un Buen Colchón No Cuesta 400 Pesos No Ni 500 Es De Mil Para Allá Que Cuesta Un Buen Colchón Que Usted Se Levante Ay Señor Gracias Y No Que Ay Señor Que Dolor A su Nombre Iglesia A su Nombre El Cristiano Amado Siempre Debe Estar Preparado Para Atacar Y Defender El Terreno Espiritual Usted Entendió Tenemos Que Estar Preparado Esparciendo El Evangelio Sabe Como Usted Y Yo Defendemos El Terreno Predicando La Palabra Evangelizando Diciéndole A la Gente Cristo Te Ama Cristo Te Liberta Alabado Sea El Nombre De Cristo Cuando Usted Se Mete En Las Esquinas Y Le Dice A Los Jóvenes Jóvenes Cristo Te Llama A Su Nombre Iglesia El Señor Te Necesita Gloria Dios Dios Le Hacemos Guerra El Enemigo Usted Cree Que El Enemigo Se Hace Guerra Gritándole Diciéndole Malas Palabras Como Ha Escuchado Gente Mira Diablo Esto Mira Diablo Aquello Y Satanás Se Queda Así Y Saulo Dice La Palabra Que Dios Te Deja Solo Porque Dios No Obra Así Es Con la Autoridad Que Dios Te Da Es Tú Creyendo A Quien Tú Le Estás Sirviendo Es Ponerte La Armadura De Dios Tú No Vas Solo Tú No Vas Con El Con Por Más Lindo Que Tú Hables El Enemigo Va Hacer Trago En Tu Vida Te Va La Galleta De Todo Es Llenarte De Él Por Eso Por Eso Mire Amado Cuando Usted Le Crea Dios Y Usted Se Reviste Con Él Usted No Le Tiene Miedo A Nada Ni A Nadie Sabe Por Qué Porque Su Lucha No Es Con Los Hombres Su Lucha Espiritual A Su Nombre Iglesia Oh Gloria Dios Oh Bendito Sea El Nombre del Señor Mire Al movernos De Un Lado A Otro Escuche Bien Tenemos El Mensaje De Las Buenas Nuevas Donde Quiera Que Usted Se Mueva Tiene Que Predicar La Palabra A Usted No Le Puede Pasar Alguien Por Al lado Si Usted Dice Cristo Te Ama ¿Cómo Que Cristo Me Ama Si Cristo Te Ama Alguien Está Esperando Que Usted Le Abre ¿Usted Sabía Eso Usted Sabía Que Ya Dios Ha Tratado Con Miles De Personas Que Le Ha Ministrado En Sueño Que El Espíritu Santo Le Ha Ministrado Y Está Esperando Alguien Amado Que Dios Tal vez Te Ha Hablado A Ti Te Dicho Háblale Esa Persona Y Te No Le Habla Esperando A Alguien Que Le Hable Así Como Cornelio Amén Que Le Mandó A Pedro Así Como El Eunuco Que Le Mandó A Felipe Alabado Sea Al Nombre De Dios Hay Un Cornelio Que Te Esperando Alabado Sea Al Nombre De Cristo Para Que Usted Explique La Palabra Para Que Enseñe La Palabra Cómo Creerán Cómo Se Van A Convertir Si No Se Le Predica A Su Nombre Cómo Van A Llenar Las Iglesias Si No Se Convierten Este Trabalo Se Lo Dio A Los Ángeles Fue A Nosotros Fue A Nosotros No Fue A Los Ángeles Iglesia Ese Ministerio Se Le Entregó Al Hombre No A Los Ángeles A Su Nombre Ser Activo La Predicación Quizás Hace Escuche Bien Que El Enemigo Quiera Atacarte Más Es Posible Que Cuando El Enemigo Ve Que Tú Tú Para El Frente Él Va Querer Defenderse Él Va Querer Atacarte Iglesia Pues Escuche Bien Tú Le Estás Quitando Terreno Escuche Pero Te Mantiene Activo Concentrado En La Meta Energético Pasivo Hay Autoridad En El Mensaje De Las Buenas Nuevas Cuando Tú Predicas La Palabra De Dios Dios Respalda Tu Palabra Y Esas Palabras Que salen De Tus Labios No Retornan Vacía Porque Ni Tú Ni Yo Traemos Cambio El Que Trae Cambio Es Dios A Través Del Espíritu Santo De Hale Ese Trabajo El Espíritu Santo Nuestro Trabajo Es Soltar La Palabra Predicar La Palabra A Su Nombre El Problema Es Que Nosotros Queremos Escuche Disipular Antes De Evangelizar Disipular Antes De Evangelizar Queremos Doctrinar Antes De Disipular Y Evangelizar Y No Es Así Deje Que Dios Usted Le Deja La Palabra Y Esa Palabra Va Encontrar Buen Terreno Y Cuando Encuentre Ese Buen Terreno Va A Terminar Y Va A Producir Fruto Oye Pero Y Sabe Lo Que Hace Dios Porque Dios Es Tremendo La Mismo Palabra Que Tú Le Das Porque Esa Palabra Que Tú Le Da Una Vida Va A Ser Dirigida Por Espíritu Santo Sabe Lo Que Va A Ser Dios Va Utilizar Otra Persona En Otro Lugar Que Ni Se Conocen Y Le Va A Decir La Misma Palabra Y Se Va Dar Cuenta Que No Coincidencia Que Tan Hermosos Son Los Montes De Los Pies Del Que Trae Alegres Nuevas Del Que Publica La Paz Del Que Trae Nuevas Del Bien Del Que Publica Salud Del Que Dice Acción Tu Dios Reina A su Nombre Son Hermosos Los Pies De Aquel Que Predica La Palabra De Dios Que Maravilloso Es Poder Trasladarse De Un Lugar A Otro Voy A Predicar La Palabra Voy A Hablar De Mi Dios Amado Dios Te Va Recompensar Usted Y Tenemos Que Ser Instrumento De Bendición Usted Tiene Que Convertirse En Un Peligro Para Satanás Ahora Sabe Usted Si Es Un Peligro Para Satanás O Satanás Es Un Peligro Para Tu Vida Usted Tiene Que Convertirse En Un Peligro Y S Satanás A Partir De Hoy Yo Te Hago La Guerra A Partir De Hoy Escucha Bien Lo Que Te Voy A Decir Yo Voy A Hacer Un Peligro Para Tu Vida Hello Voy A Hacer Un Peligro Para Tu Vida Y Sabe Cuando Usted Un Peligro Para Satanás Cuando Usted Se Tormente A Dios Cuando Usted Obedece A Dios Cuando Usted Hace Las Cosas Que Dios Demanda Nuestra Vida A Través De Tu Palabra Satanás No Quiere Ese Tipo De Persona No Lo Quiere Porque Una Persona Que Conozca La Palabra Y La Aplica A Su Vida Porque Hay Personas Que Quieren Contra Satanás Y Satanás Dice Si Yo Sé Yo Sé Lo Que Tú Me Hice La Palabra Pero Tú No La Estás Viviendo A Su Nombre Por lo Tanto Tú No Tienes Autoridad La Palabra Tiene Autoridad En Tu Vida Cuando Tú La Vives Cuando Tú La Praticas Cuando Tú La Pones En Obra Esa Palabra Tiene Autoridad En Tu Vida Y Cuando Tú La Usa Contra Los Demonios Contra Satanás Amado Contra Resta Todo Peligro Del Enemigo A Su Nombre Iglesia Romano 10 15 Dice ¿Y No Predicarán Si No Fueron Enviado Como Como Te Escrito Cuán Hermosos Son Los Pies De Los Que Anuncian El Evangelio De La Paz De Los Que Anuncian El Evangelio De Los Bienes Amado Anunciamos Las Nuevas Del Bien De Paz Digámos Al Mundo Que Dios Reina Diga Mantengámonos Activos En La Predicación No Tú No Tienes Que Predicar Desde Aquí Iglesia El Problema Hermano Es Que La Gente Cree Que Para Predicar Tiene Que Venir Al Frente Predicar Es Hablar Es Soltar La Palabra Y Usted Tiene Que Darla Amén Vamos A Decir Al Mundo Que Dios Reina Y Vamos A Predicar Con Nuestra Vida También Porque También Predicamos Con Nuestra Vida De Que Cristo Vendaderamente Reina En Nosotros También Dice Que Necesitamos El Escudo Que La Fe Sobre Todo Tomando El Escudo De La Fe Sabe Que Ese Escudo No Era Solamente El Escudo Nos Protege De Los Del Enemigo La Coraza Quiero Decir Que La Coraza No Era Solamente Por El Frente Le Cubría También La Espalda A Su Nombre Y El Casco Le Cubría Los Ojos Los Oídos Todo Le Cubría Por eso Hay una Protección Porque El Enemigo Va Querer Atacarte Por Todos Los Lados Y Él Lo Va A Encontrar Por Por Tú Tienes La Almadura De Dios Sobre Ti A Su Nombre A Su Nombre Amado Escuche Bien Sobre Todo Tomamos El Escudo De La Fe Con Que Podamos Apagar Todos Los Darlos De Fuego Del Malino El Enemigo Todo El Tiempo Te Va A Tirar Pa 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 Por Eso Que La Dice Que Sin Fe Es Imposible A Dios Cuando No Hay Fe Estamos Desprotegidos La Fe Es Un Escudo Que El Enemigo Te Tira Pa 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 Con La Fe Usted Va Los Daldos De Fuego Eran Una Flecha Que La Prendía En La Punta Imagínate El Estrago Que Iba A Hacer Ese Dalo La Fe Se Está Repiriendo La Firme Confianza En Cristo En Su Palabra ¿Cuánto Están Firme Eso Es Fe Que No Importa Lo Que El Hombre Diga No Importa Lo Que Mis Oídos Oigan Yo Sé En Quien Yo He Creído Cuando Hay Fe Usted Está Firme A Su Nombre Iglesia A Su Nombre Iglesia El Enemigo Va Querer De Debilitar Tu Fe Y Va Querer Traer Cosas Escuche Bien Para Que Tu Fe Se Debilite Y El Puede Entrar Por eso Cuando Usted Está Firme Diga Espérate Yo Creo En Mi Dios Y Lo Que Me Diga Mi Dios Yo Le Dije A Una Hermana Pastor Los Médicos Dicen Que Hay Un 95% De Esto Yo Dije Hermana Eso Lo Dicen Los Médicos Pero El 5% De Dios Es Más Grande Que El 95% De Los Hombres A Su Nombre El 5% De Dios Es Más Poderoso Y Más Grande Que El 95% De Los Hombres ¿Sabe Lo Que Hice Le Ative La Fe Me Dice Cierto Pastor Por eso Nuestra Fe Tiene Que Estar Firme Oiga Van A Venir Situaciones En Nuestra Vida Pero Tenemos Que Estar Como El Monte De Sion Oiga Que No Nos Vamos A Mover No Importa Lo Que Venga Manténgase Firme Creyendo En Dios Confiando En Dios Esa Confianza En El Señor Ni Para Alante Ni Para Atrás Ni Para Coger Impulso Siempre Para Alante Confiando En El Señor Señor Yo Sé Que Tu Palabra Dice Mira Tu Tema 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 La Fe Am Am Porque Santiago Dice Que La Fe Sin Obra Es Muerta Yo Tengo Que Poner Mi Fe A Obrar Y Como Es Obrar Accionar Entienda No Es Que Usted Haga Una Obra Es Que Usted Ponga En Acción Lo Que Usted Ha Creído Am Iglesia Am Am A Su Nombre A Su Nombre Ahora Nos Enseña Que El Alma Para Poder Defender Es La Fe Si Tu Fe Está De Militada Cualquier Dado Que Tiene Enemigo Te Va A Penetrar Y Tú Lo Vas Recibir Y Tú Lo Vas A Creer Todo Lo Que El Enemigo Suelte Usted Lo El Enemigo Si Tú No Sirve Es Un Derrotado Eres Un Fracasado Tú Est Enfermo Tú No Vas A Poder De Esta No Te Va A Levantar El Dios Al Cual Yo Sirvo Es Un Dios Grande Y Poderoso Todo Lo Que Tú Dices Mi Dios Dice Lo Contrario De Mi Amén Iglesia Si Tu Fe Pequeña Tu Problemas Grandes Pero Si Tu Fe Grande Tu Dios Es Grande Y Tu Fe Y Tus Problemas Son Pequeños Tú Quieres Que Tus Problemas Sean Pequeños Activa Tu Fe La Biblia Dice Que Dios Nos Ha Dado A Cada Uno De Nosotros Una Medida De Fe Escuche Bien Es Nuestra Responsabilidad Hacer Que Esa Fe Crezca No Es De Dios Somos Nosotros Que Tenemos Que Cómo Vamos A Hacer Que Nuestra Fe Crezca Crey Crey A Dios Crey D A Dios Iglesia Caminando Creyendo En Lo Que Dios Ha Establecido Y Lo Que Dios Ha Declarado Sobre Nuestra Vida Alabado O sea Dios Es Real Amado Dios No Es Hombre Para Mentir Si Dios Dijo Que Te Va Y Bien Te Va Y Bien Alabado Sea El Se Dicen Pero Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Porque Men Estar Que El Que A Dios Se A Llega El Que A Dios Se Acerca Crea Que Dios Está Ahí Amén Romano 10 17 Dice Que La Fe Viene Por El Oír Y El Oír La Palabra De Dios Escuche Alabanza Escuche Predica Lea La Palabra Usted Va Fortalecer Tu Fe Aleluya Pero Si Usted No Lee Si Usted No Oye Tu Fe No Va A Crecer Dice La Palabra Que Nos Pongamos El Casco De La Salvación Tomar Yermo De La Salvación El Yermo Era El Casco Como Le Decía Que Protegía La Cabeza Protegía Los Ojos La Boca La Valdilla Es Interesante Amado Que Nuevamente Leemos En Antiguo Testamento En Isaías 59 17 Con Capacete Que Casco De Salud En Su Cabeza Es La Salvación Que Protege Tus Pensamientos Tu Mente Tu Hablar Es Importante El Casco En Iglesia No De Lugar A Duda En Tu Mente Cuando Tú Te Pones El Casco De La Salvación Amado Ninguna Duda Te Va A Visitar Tú No Le Vas A Lugar Te Puede Visitar Pero No Te Puede Penetrar Como Dijo Alguien Que El Pájaro Puede Volar Sobre Tu Cabeza Pero No Hacer Nido Alabado Sea El Nombre De Cristo En Los Últimos Meses Quizás Años Hemos Visto Como Aumentado La Persecución En Las Iglesias Amado Tanto Mirá En Siria Bendito Sea El Nombre De Dios Que Ahora Que Hace Que Estos Hermanos No Duden Y Estén Dispuestos A Morir Antes Que Renunciar Su Fe La Firme Convisión De Su Salvación ¿Está Usted Firme En Su Salvación O Está Usted Dudando Si Es Salvo No Es Salvo Amén Saber Que Aunque En Esta Tierra Amado Ellos Son Asesinados Pasarán A La Estelidad Con El Rey De Rey Y Señor de Señores Usted Tiene Que Estar Firme Y Pensar Y Decir Mire Pase Lo Que Pase En Mi Vida Yo Voy A Reinar Con El Rey De Reyes Y Señor De Señores Voy A Pasar La Eternidad Con Jesucristo Eso Es Tener Una Firmeza En Su Fe Tener Una Firmeza En Su Salvación Alabado sea El Nombre De Cristo Estar Seguro De La Salvación El Que Tú Falles No Significa Que Tu Salvación Sea Perdido Ahora Si Tú Vas Acumulando Cosita Y Acumulando Cosita Y Acumulando Cosita No Tienes Que Saldar Esa Deuda Una Vez Saldar Saldar Lo Que Tú De Apágalo Señor Vete A la Presencia De Dios Amén Porque Hasta Que Cristo Venga Vamos Estar Cometiendo Errores A Su Nombre Iglesia A Su Nombre Dele Palma Al Señor Romano 8 31 Dice Que Pues Diremos A Esto Si Dios Por Nosotros Quien Contra Nosotros Dime Si Dios Está Por Ti Quien Contra Ti Que Que Meta Al Con Tu Hijo Con Tu Hija Para Que Tú Veas Hello Usted Lo Va A Defender Verdad Que Si A Su Nombre Iglesia Nos Dice También Que Que Nos Tomemos La Espada Del Espíritu Que La Palabra A Su Nombre Iglesia A Su Nombre Es Importante La Palabra De Dios Es Més Dile Que Jesús Utilizó La Palabra Cuando Fue Tentado Si Usted No Tiene Palabra Que Usted Va A Sacar Jesús Cuando Fue Tentado En El Desierto Oye Confrontó A Satán Y Le Dijo Escrito Está Y Le Citó La Palabra Le Citó Deuteronomio También Alabado Y El Enemigo Dice Oh Porque El Enemigo Sabe Palabra Usted Sabía Eso Se Preocupa Por Conocer La Palabra A Su Nombre Iglesia A Su Nombre Por Eso Usted Y Yo Tenemos Que Preocuparnos Por Conocer La Palabra Vivir La Palabra Alabado Sea El Nombre Del Señor Amén Y Otra Alma Que Es Ofensiva Es La Palabra Que Nos Da El Espíritu Ahora ¿Cuál Es Esa Espada? La Palabra De Dios La Palabra De Dios Fíjense Que La Espada Para ¿Para Que La Espada Para Defenderlo Con La Palabra Usted Se Defiende Con La Palabra Usted Va Contrarrestar Toda Mentira Del Diablo Donde El Diablo Te Diga Fracaso Te Dice Vitoria Donde El Diablo Te Diga Enfermedad Usted Le Dice Salud Donde El Diablo Te Dice Escase Tú Le Dice Abundancia Pero Se Lo Tiene Que Decir Con La Palabra Alabado Sea El Nombre De Cristo Al Diablo Se Contrarresta Con La Palabra A su Nombre Iglesia Mateo Capítulo 4 11 Enseña Como Satanás Lo Que Dijimos Anteriormente Fue Tentado Jesús Y su Respuesta Fue Escrito Está Segundo Timoteo 2 15 Procura Con Diligencia Presentarte A Dios Aprobado Como Obrero Que No Tiene De Que Avergonzarse Pero Me Gusta Que Al Final Que Traza Que Usa Bien La Palabra De Verdad Muchos Hablan De La Palabra Una Cosa Hablar De La Palabra Y Otra Cosa Trazar La Palabra Están Aquí Usted Puede Predicar Puede Hablar Pero Como Usted Está Trazando La Palabra Amén Satanás No Es lo Que Está Hablando Mucho Ahí Es lo Que Está Hablando Mucho Pero Cuando Tú Se La Traza Es El Diablo Espérate Este Sabe Lo Que Está Diciendo Déjame Prepararme Porque Yo Sé Por Donde Viene Este Lo Que Está Diciendo Tiene Base A su Nombre Iglesia Por Eso Tenemos Que Trazar La Palabra Te Hago Pregunta Conoce La Palabra Estudia La Palabra Declaras La Palabra Decídete Hoy A Fortalecer Esta En Tu Vida Iglesia Que El Enemigo No Te Tome Desalmado Sino Con Destreza En El Uso De La Palabra Que La Espada Que La Palabra De Dios Y Esta Equipación Necesita De Algo Más Dice El Último Versículo De Esta Porción Efesios 6 18 Orando En Todo Tiempo Con Toda Que De Sion Y Súplica En El Espíritu Y Velando En Ello Con Toda Instancia Y Súplica Por Todos Los Santos Que Nos Manda La Oración Or 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 Oral Y Accionar Amén Iglesia Oral Y Accionar Es a través De la oración Que hablamos Con Dios Pero no Es la oración De Muchos Señor Gracias Por Este Día Gracias Por Mi Silla Gracias Por Mi Posa Gracias Por El Trabajo Amén En Nombre De Jesús Amén Esa No Es la oración Oración Es pasar Tiempo Con Dios Y Esperar Que Dios Te Hable La Mayor De Los Hermanos No Esperan Que Dios Le Hable La oración Es un Diálogo No Es un Monólogo Cuando Usted Solamente Usted Habla Tiene Que Para Que Dios Le Hable Porque Dios Es Real Yo Esté Esperando No Salga Corriendo Cuando Usted Termine De Hablar De Tiempo A Dios Que Dios Te Va A Ministrar Prepárate Prepara Tu Copa Iglesia Que Va A Ser Rebozada Pero Muchos Salen Corriendo Por Eso Que Cuando Usted Va A Orar Tiene Que Buscar Un Tiempo De Intimidad Que Nadie Te Interrumpa No Haga Las Cosas Por Hacerla No Haga Las Cosas Mecánicas Tiene Que Buscar Retirarte Métete En Tu Aposento Tu Aposento Es El Lugar Cierra La Puerta Cerrar Todo Todo Toda Distracción Que Puede Haber A Tu Alrededor Vete En Un Lugar Donde Nadie Te Puede Ver Porque La Biblia Dice Que Lo Que Tú Haga En Secreto Dios Lo Va A Deberar En Público Sabe Mucha Oración Mucho Poder Poca Oración Poco Poder El Que Ora Mucho Habla Poco Y Haciona Más El Diablo Sabe Lo Que Ora Y Lo Que No Oran El Dios Lo Sabe Si Te Ora Usted Lo Sabía El Diablo Sabe Si Te Una Mujer Un Hombre De Oración Hello Esa Oración Donde Nosotros Recibimos Esa Porción Ese Refigerio De Parte De Dios El Buste Espiritual Iglesia Ahí Es Que Nos Llenamos Que Nos Conectamos Alabado Sea El Nombre De Cristo Por eso Fue Que Cuando Pedro Y Juan Salieron De 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 La Iglesia Usted Cree Que Yo Venía En Vacío Y Que Fue Lo Que Le Dio Pedro No Tengo No Como Dicen Algunos Por Ahí Dicen Que Pedro No Oraba No Tengo Ni Oro Ni Plata Oye No Tengo Oro Ni Plata Pero Tengo Algo Mejor Para Ti Oye Tengo Algo Mejor Para Ti Levántate Reciben El Nombre De Jesús Amado Usted Tiene Mucho Que Dar De Lo Que Tiene No Se Llene Pídale A Dios Que Los Reboce Para Que Usted Salga A La Calle Le Diga A La Gente Reciben El Nombre De Jesús De Lo Que Usted Tiene Ore Por Los Enfermos No Tenga Vergüenza Orar En La Calle Pero Ora Con Los Ojos Abiertos No Cierra Los Ojos Así Este Evangelio Con Demonstración Esto No Es Que Que Dios No Ha Llamado A Libertar Los Cautivo Pero Tiene Que Llenarte La Oración Usted No Puede Salir A La Calle Ahora Como Lo Dice Que Debe Ser Nuestra Oración En Este Entrenamiento Espiritual Oración Y Ruego Escuche Bien Oración Y Ruego Ayudada Inspirada Y Dirigida Por El Espíritu Santo Estando Atento Y Con Perseverancia Y Paciencia Ahora Cuanto Tiempo Dura Este Entrenamiento Nos Dice Todo El Tiempo No Es Que Hoy Me Voy A Meter Y Mañana No Es Todo El Tiempo Amén Lo Que Implica Constancia Todo El Tiempo Y Finaliza Diciendo Por Todos Los Santos Estoy Agradecido A Dios Por La Oportunidad De Conocer Ya Sean En Persona O En La Red De Muchos Creyentes Que Pueden Orar Por Mí En Momento De Difficultad Y Por Ellos También Doy Gracias Por Las Personas Que Me Conocen Miren Miren Pablo Pablo Están Que Pablo Estuvo Dos Vezes Preso En Roma Amén Y Las Cartas De Pablo Se Veía La Despedida De Él Pablo Sabía Ya Que Estaba Sentenciado Ya Y Estas Palabras Inspiradas Por El Espíritu Santo Amado Nos Habla Mucho A Nos Para Que Usted Y Yo Amado Entendamos Que Tenemos Que Fortalecernos En Dios Y En El Poder De Su Cuenta Que Usted No Podemos Salir Así Que Tenemos Que Tener La Armadura De Dios Para Que Podamos Resistir El Día Malo El Día Malo Se Puede meter Así De Cualquier Momento Pero Tenemos Que Estar Revestido De Dios Póngase Sobre Sus Píos Si hay Una Vida En Medio Nuestro Que Todavía No Ha Recibido A Jesucristo Como Señor Y Salvador De Su Vida Yo Quiero Orar Por Usted En Este Día Amén Una Vida Que Diga Yo Quiero A Cristo Hoy O Una Vida Que Quiera Reconciliarse Con El Señor Alguien Quiere Reconciliarse Con Dios Nadie Vamos Orar Va A pedir Hermano Que Or Y Nos Despide Bendecido Si a Tu Nombre Jesús Te Glorificamos Señor En Esta Hora Dios Mío En Este Momento Dios Pedimos Por Tu Iglesia Padre Santo Con Esta Predica Dios Mío Con Estas Palabras Dios Que No Has Recordado Señor Que Tenemos Enemigos Que Nos Estás Echando Dios Señor Y Tú No Dado Hoy Palabra De Alerta Señor Para Que Tu Pueblo No 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 Se Du